Amigos, acabo de escuchar la intervención del diputado Raúl Pineda en la Comisión de Presupuesto cuando se presentó a su sustentación el director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Y me llama poderosamente la atención que dentro de los argumentos del diputado Pineda él le hace un llamado al director de ACODECO para que se meta en temas relacionados con el servicio de energía eléctrica. Y yo no sé si el diputado Pineda, que es abogado, que es diputado por, no sé, tercer periodo, sabe que la ACODECO no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la energía eléctrica y que para eso está la Autoridad de los Servicios Públicos, ACEP, que es la responsable de velar por los usuarios, por los consumidores de la energía eléctrica, de los servicios de comunicación y del tema del agua potable. Me extraña que un diputado de la República diga esto. Pregúntenle a la diputada Rayhan que se le dañan los productos por el corte de luz. Aquí vienen con los esterilómetros. Yo nunca lo he visto usted en eso. Venía a echar un cuento a nosotros aquí todos los días. O no, diputada. Y nunca lo he visto usted atrás de los consumidores cuando le viene su recibo 4 o 10. Usted no está en eso. Usted está en una oficina refrigerada allá. Me extraña también que el abogado y diputado Raúl Pineda no sepa que el tema bancario lo ve la superintendencia bancaria, que es la que tiene que velar por los intereses de los consumidores en la banca. Escuchen lo que dijo. La gente de San Miguelito todo lo dice abusada. La gente que tiene tarjeta de crédito, que tiene banco y que le cierra, usted no abre su boca. ¿La va a abrir ahora? Le faltan 16 quincenas para que se vaya si es que no lo votan antes. 16 quincenas. Señor Raúl Pineda, creo que es importante que se revise la ley de la autoridad de los servicios públicos. Porque nada más la misión de esta autoridad señala que ellos tienen la responsabilidad de regular, fiscalizar y asegurar la excelencia en la prestación de los servicios públicos, garantizando tanto las empresas reguladas como a los clientes y o usuarios el cumplimiento de la normativa legal vigente, respetando sus derechos. Y cuando uno tiene problemas o reclamos con el sistema eléctrico, con el tema de las comunicaciones o con el tema del agua, tiene que presentarse a la autoridad de los servicios públicos y ellos deben de manera responsable atender dichas quejas. Así que le estoy dando la información para que no cometa estos deslices, estos errores que reflejan un grado de ignorancia en sus planteamientos. Veracruz no tenía luz ayer y usted no estaba ayer allá. Usted estaba ayer allá y usted estaba en su casa viendo Netflix. ¿Por qué usted no estaba allá con los consumidores que le cortaron la luz? ¿Por qué usted no estaba allá con los que le cortaron la luz allá el agua también? Que eso a mí son consumidores.